Hola Army, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. En un par de horas, BTS estará presentando en la Asamblea General de la ONU para apoyar los objetivos del desarrollo sostenible, en el cual darán un discurso especial junto a una presentación en video. Se cree que será un BCR, el cual ya está pregrabado. Este discurso será en vivo, ya que el día de ayer, BTS viajó a Nueva York en Estados Unidos. En 2018, BTS también dio un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Les recuerdo que hace un par de días, el presidente Moon, que es el presidente de Corea del Sur, nombró a BTS como enviados presidenciales especiales. En dicha ceremonia se les otorgó el pasaporte diplomático. Les dejo los horarios para el discurso de BTS, el cual será el lunes 20 de septiembre en la mañana. Y estos son los posibles horarios en los cuales BTS podría aparecer. Esto se transmitirá a través de las redes sociales de Naciones Unidas. Y los links o enlaces los podrás encontrar en la descripción de este video. Si quieres verlo en YouTube, lo estarán transmitiendo en vivo a través del canal de Naciones Unidas. Y ya puedes fijar un recordatorio para dicho evento. El link también estará en la descripción de este video. Ahí también podrás encontrar la hora exacta para tu país. Aquí están los saludos del día de hoy. Si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, tienes que ser de los primeros 15 en comentar mi comentario fijado. Solo en el comentario fijado. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un like, un comentario. No se te olvide compartirlo con todos tus amigos ARMY. Suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si quieres puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas. Y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS. ¡Gracias!